viernes 29 de enero un grado de secundaria geografía la distribución de la población aprendizaje esperado argumenta implicaciones ambientales sociales y económicas del crecimiento la composición y la distribución de la población en el mundo énfasis localizar las áreas de concentración y dispersión de la población a nivel mundial que vamos a aprender en esta sesión conocerás cómo se distribuye la población en el mundo con el propósito de localizar las áreas de concentración y dispersión de la población en el planeta de igual forma distinguirás qué factores intervienen en este patrón de distribución para el desarrollo de esta sesión vas a necesitar cuaderno de notas libro de texto de geografía bolígrafos te has dado cuenta de que hay lugares en donde hay una concentración de viviendas y edificios y otras en donde las casas están más espaciadas entre sí observa la siguiente imagen detenidamente sabes cómo se distribuye la población en la superficie terrestre porque o porque la población ha preferido habitar en ciertos lugares y no en otros qué hacemos la distribución de la población hace referencia a la manera en que los individuos se dispersan en determinadas áreas a nivel global la población no se reparte de forma uniforme en los territorios sino que lo hace de manera heterogénea presta mucha atención para que puedas identificar cuáles son los factores que influyen en la distribución de la población a través de este vídeo observa y escucha del segundo 5 14 al 5 1 distribución de la población https dos puntos diagonal diagonal www.youtube.com diagonal watch interrogación v igual o pocho orerusu es increíble cómo es que hay factores que influyen en el poblamiento de los lugares como se mencionó en el vídeo existen muchos factores que influyen en la distribución de la población entre los principales están los naturales económicos históricos y políticos observa en la siguiente tabla algunos ejemplos naturales el relieve plano es más propicio para los asentamientos humanos por ejemplo en japón se observa la concentración de su población en la zona costera donde el relieve es plano el resto del territorio es muy accidentado y tiene menor densidad de población el clima templado es más favorable para los seres humanos y sus actividades de ahí que las zonas con clima extremo como los desiertos y las zonas polares presenten escaso o nulo poblamiento la disponibilidad de agua ríos lagos o aguas subterráneas esto se observa en la mayoría de las regiones del mundo en sureste asiático en europa y en el norte y sur de américa un suelo con aptitud para el desarrollo de la agricultura económicos la presencia de recursos naturales actividades industriales disponibilidad de comunicaciones proximidad al mar por ejemplo los grandes asentamientos del este de eeuu de américa y europa occidental fuentes de empleo tal es el caso de las regiones del centro de europa y sureste de asia disponibilidad de servicios básicos históricos y políticos procesos de ocupación del territorio propiedad de la tierra políticas de población conflictos bélicos por ejemplo el desplazamiento de población que has vivido en su historia reciente países como sudán siria y colombia un país con una población que crece sin planeación y de manera acelerada requiere de muchos más recursos naturales humanos y materiales en el aspecto humano el rápido crecimiento no planificado acrecienta los problemas sociales como la pobreza la marginación y la desigualdad debido a que es difícil que haya suficientes empleos y calidad en los servicios la insuficiencia de recursos económicos en una población repercute en su estilo de vida y por lo tanto en sus espacios para comprender cómo se distribuye la población de un lugar o territorio se utiliza la densidad de población sabes cómo obtener la densidad de población de un territorio la densidad de la población refleja la proporción de personas que viven dentro de un territorio es decir su población total o absoluta entre los kilómetros cuadrados kilómetros 2 que tenga de extensión ese espacio se expresa de la siguiente manera densidad de población es igual a la población absoluta entre la superficie en kilómetros 2 hay que tener presente que esa información varía en función del número de habitantes y el tamaño del territorio del que se trate por ejemplo bangladesh tiene una densidad de población de unos 109 habitantes diagonal kilómetros 2 mientras que rusia con apenas 20 millones menos de habitantes que bangladesh tiene una densidad de población de 8.4 habitantes diagonal kilómetros 2 esto se debe a que su población se distribuye en un territorio mucho más extenso ahora tú sabes cuáles son los países más poblados del mundo observa los siguientes mapas para conocer las cuatro zonas con mayor densidad de población zona 1 hacia oriental con una población aproximada de unos 621 millones de habitantes esta zona reúne más de una cuarta parte de la población mundial aquí se localizan tres de los países más poblados india china y japón la concentración de la población en esta región del mundo se debe al relieve y clima que favorecen las actividades agrícolas observa el siguiente mapa zona 2 sudeste asiático concentra poco más de 21 por ciento de la población mundial aquí se localizan indonesia bangladesh y pakistán que se encuentran entre los países más poblados del mundo esta zona posee varias ciudades densamente pobladas como calcuta querachi y daque la alta densidad de población en este caso se debe a la disponibilidad del recurso agua la fertilidad de los suelos volcánicos y los recursos pesqueros siguiente mapa zona 3 centro occidente de europa concentra aproximadamente 10 por ciento de la población mundial en esta región reino unido francia italia y alemania rebasan los 50 millones de habitantes la concentración de habitantes en europa occidental se debe en buena medida a su alto grado de desarrollo tecnológico industrial comercial y de servicios observa el último mapa zona 4 costa noroeste de eeuu de américa la costa atlántica y la cuenca de los grandes lagos en el noreste de eeuu de américa reúne poco más de 5 por ciento de la población mundial en esta región se localizan algunas de las ciudades más importantes de norteamérica como boston washington y nueva york el crecimiento de la población en este caso es de carácter histórico ya que aquí se fundaron las 13 colonias de norteamérica como dato interesante mongolia es un país que se ubica en asia y es casi tan extenso como méxico pero ahí sólo viven 3 000 000 de habitantes por lo que su densidad de población es muy baja este dato es muy interesante si lo comparas con los 126 millones de personas que vivimos en nuestro país en donde a pesar la extensión territorial nuestra población se concentra principalmente en las ciudades en guanajuato por ejemplo vive 5 por ciento de los habitantes de méxico esa cantidad es similar a toda la población de dinamarca es un dato muy interesante ya que te permite dar una idea del tamaño y magnitud de las poblaciones humanas en relación con la extensión territorial en otro ejemplo tú sabías que japón tiene una muy alta densidad de población debido a que es una isla de ahí que en tokio la ciudad más poblada del mundo se levanten rascacielos para aprovechar el espacio de manera vertical en el caso de nuestro país la península de yucatán y baja california registran las densidades de población más bajas a qué crees que se deba esto al clima a cuestiones culturales qué tal si lo platicas con tus familiares al terminar esta sesión observa el cuadro que aparece en pantalla y cópialo en tu cuaderno de notas nota que en la primera columna se enlistan cinco países en la segunda el total de su población en la tercera su extensión territorial y la cuarta es una columna que está en blanco y es en la que anotarás tus respuestas con la densidad de población de cada país el primer país es bangladez ubicado en el sur de asia tiene una población de 162 950 y 1 560 habitantes esta cifra divide la entre la superficie territorial para obtener el número de habitantes por kilómetro cuadrado es decir su densidad de población si tienes calculadora úsala si no aplica tus conocimientos de aritmética el resultado que obtengas anótenlo en la última columna brasil país de sudamérica destacado a nivel mundial por su producción de café divide su población entre la superficie del territorio continúa con china potencia mundial que compite con eeuu de américa por conquistar el mercado internacional divide el total de la población entre su superficie toca el turno a méxico de nuevo haz la operación para calcular la densidad de población población total entre superficie del territorio y regístralo por último rusia que se extiende en el este de europa y norte de asia es el país con la mayor extensión territorial en el mundo el reto de hoy analiza el mapa de densidad de la población mundial que aparece a continuación reflexiona porque la población se distribuye de esa manera porque la población ha preferido habitar en ciertos lugares y no en otros después elabora un escrito en tu cuaderno de notas dando respuesta a estas preguntas y señalando además los efectos positivos más importantes que consideras de la concentración de la población complementa tu escrito con dibujos e imágenes recuerda que la densidad de población se establece a partir del número total de habitantes de un territorio entre la superficie total del mismo estos datos son útiles para saber que tan concentrada o dispersa está la población de un país o región se puede concluir que la concentración de la población en las ciudades ha originado una dispersión en las zonas rurales con bajas densidades de población buen trabajo gracias por tu esfuerzo para saber más lecturas htps 2 puntos diagonal diagonal libros punto con alitec punto gap punto mx diagonal secundaria punto html